¡Vamos de todo! ¡Con la palmita y con la palmita! ¡Ja! 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 ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Chip! 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 ¡Llegó la acción! ¡Llegó la acción! ¡Llegó de las roganas y acrisiones! Cristo me dijo que venía, que venga Cristo me dijo que venía, que venga Yo estoy aquí preparado, esperando su llegada Yo estoy aquí preparado, esperando su venida Yo estoy aquí preparado, esperando su venida Yo estoy aquí preparado, esperando su llegada Y con voladrón en la noche él vendrá Y los preparados son los que van Con voladrón en la noche él vendrá Y los preparados son los que van Con voladrón en la noche él vendrá Y los preparados son los que van Con voladrón en la noche él vendrá Y yo preparado, y yo preparado ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Romana! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Sabes por qué? Porque llegó Maranata, Maranata Maranata, Maranata Sí o que sí DJ ¡No hay aquí! ¡No hay aquí! Para mí Cristo me dijo que venía Cristo me dijo que venía Como ladrón en la noche él vendrá Y los preparados son los que van Como ladrón en la noche él vendrá Y los preparados son los que van Como ladrón en la noche él vendrá El que esté ready Ese se va Reúnanse a mi gente Porque ya nos vamos Manos arriba los que se van Ya nos vamos Si, 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 si Vengan a ti y me dicen quién eres De papá Dios De papá Dios Y de nadie más Vengan a ti y me dicen quién eres ¡Vengan a ti y me dicen quién eres! Como la noche de la noche 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 Como la noche de la noche